Hoy es el día mundial de la poesía y se me ha invitado para leer antes a ustedes a los que no puedo ver y ustedes sí me pueden ver. Es un poema mío y yo voy a hacer la lectura de uno que lloro cuando aún soy la vida. La vida me rodea como en aquellos años ya perdidos con el mismo esplendor de un mundo eterno. La luz alquillada de la mar, las derribadas luces de los huertos, fragor de las plumas en el aire, la vida en torno a mí. Cuando yo aún soy la vida con el mismo esplendor y envejecidos ojos y un amor fatigado. ¿Cuál será la esperanza de mirar y amar mientras agota el corazón un punto fiel aunque perecedero? Amar el sueño roto de la vida y aunque no puedo ser, no martesis aquel antiguo engaño de lo eterno. Y el pecho se consuena porque saben que el mundo puede ser una peña, ¿verdad?